Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Rivera, pianista, orgullosamente hidalguense, y estoy aquí en Imperia Records para platicarles un poquito de un proyecto pues del cual me siento muy orgulloso, Algo de Mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Barrera, soy productor musical y tuve la oportunidad de ser invitado por Álvaro Rivera para trabajar en su material discográfico, del cual precisamente les vamos a platicar. Es un proyecto muy bonito que se llama Algo de Mí. Así es, y pues bueno, en este proyecto totalmente y 100% hidalguense, desde los músicos, la producción, han participado varias personas que nos han estado apoyando, entre ellos los músicos Edgar Pineda como bajista, Edgar Juárez en las percusiones, y coristas, tuvimos la fortuna de contar con tres voces prodigiosas hidalguenses igual, de Magda Jiménez, Brenda Martínez y Manolo Islas Lugo. Y pues también pudimos hacer al final una invitación con el señor Jorge Tlaxcaltecatl, una de las mejores trompetistas de México. Así es, también tuvimos la participación del trombonista Marco Tulio Tlaxcaltecatl, que precisamente viene de toda la familia legendaria de Tlaxcaltecatl. Y bueno, pues ellos participaron en el segundo sencillo del disco. El primero fue Algo de Mí, el segundo es Perfume de Gardenias, con la participación precisamente de Jorge Tlaxcaltecatl, y el disco se compone de cuatro temas básicos y dos bonus tracks. Uno de ellos es precisamente Perfume de Gardenias con Jorge Tlaxcaltecatl, y el otro bonus track es un tema por ahí, una sorpresita que preparamos para ustedes, de un tema muy bonito. Así es, un tema que también es composición de un amigo hidalguense, entonces es un tema inédito, la verdad es que está muy, muy, muy bonito, y vienen las dos versiones, tanto en una versión balada, como pues algo ahí, pues vamos a dejarlo como una sorpresa para que se den el lujo de escucharlo ahí en el EP, que bueno, ya está disponible en plataformas digitales, y también muy pronto ya estará a la venta el disco físico. Así es, no se pierdan este disco, porque es una fusión de pop, con un poquito de jazz, un poquito smooth, pero todo en un formato acústico muy simple, pero muy bonito, la verdad es que está muy amarrado, está muy, muy bien cocinado, y sabemos que es algo que van a gozar desde que inicia hasta que se termine. Así es, pues yo nada más me queda invitarlos a que escuchen este material que pusimos el corazón en él, tanto los músicos como la producción, de parte de aquí mi buen amigo Saúl Barrera, y todo el equipo que trabaja aquí en Imperial Records, porque pues bueno, atrás de nosotros hay muchísima gente, muchísima gente que nos apoya, entonces para que pues lo escuchen, lo disfruten, yo sé que algunos de los temas que van a poder escuchar les va a gustar, sé que habrá quienes los haga recordar, porque pues hicimos algunos covers ahí, pues también poniéndole muy el toque particular de Álvaro Rivera, entonces sé que les va a gustar, los invito a que lo escuchen, y próximamente también pues ya estará disponible ahí el videoclip de uno de los temitas, con el señor Jorge Tlaxcalteca. Así es, no se lo pierdan, muchas gracias. Adiós. Imperia Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!